¿Qué entendemos por arquitectura de software? Es correcto pensar que la arquitectura de software consiste en patrones, frameworks, tecnologías y herramientas varias de IT. Pero también hay que pensar que bajo todo esto tenemos principalmente que cumplir con los requisitos de negocio, una arquitectura que dé valor al negocio. Que incluya una formación para extender su uso o que pueda convivir con sistemas que ya puedan existir. Es este el conjunto de directivas que una arquitectura debe tener. Entendemos por arquitectura el conjunto de prácticas, principios, técnicas, herramientas o tecnologías sobre las que se construyen las aplicaciones y los servicios para satisfacer los requerimientos de negocio aportados por la organización y teniendo en cuenta su contexto. Como suele pasar en muchas ocasiones, igual que lo pone refleja en la viñeta, es un error habitual de los arquitectos el adaptar la solución a una tecnología. Aprovechan la oportunidad de implementar esa última base de datos no relacional que han conocido conocido en un nuevo requisito de negocio. En definitiva, y sobre todas las cosas, se debe encontrar una solución, aunque sea temporal o definitiva, pero que implemente los requisitos de negocio. Cuando pensamos en el requisito de negocio, debemos pensar tanto en los requisitos funcionales como en los requisitos no funcionales. A estos no funcionales se les llama elitias en muchos casos y se representan en cuadros de este tipo. Pero hay que tener en cuenta que no todos los requisitos no funcionales pueden cumplirse a la vez. De hecho, hay algunos excluyentes con otros. Un ejemplo habitual es el requisito de la portabilidad y la usabilidad. Aunque los dispositivos móviles evolucionan, pero muchas veces no ofrecen la funcionalidad que el requisito de negocio ha exigido. ¿Cuál es el objetivo principal de un arquitecto? La labor de un arquitecto se tiene que centrar en la idea con la complejidad de cuadrar el cumplimiento de los requisitos con el estatus tecnológico y la planificación. Su objetivo es dar la mejor de las soluciones en un momento adecuado. Por ejemplo, LinkedIn en un determinado momento necesitó la creación de un sistema de mensajería por topics, de eventos. Yo lo llamo Kafka. Pero realmente el Kafka que podemos ahora usar es bueno para cualquiera de nuestras soluciones. El arquitecto debe evitar esos hype y debe adaptarse y evolucionar, pero no caer en modernismo. Otro aspecto muy importante de la arquitectura es que tiene que poder evolucionar. Lo que significa que hay que definir los indicadores necesarios para ir valorando la adaptación en la medida de que esa arquitectura va cambiando y se va adaptando, como siempre, a los requisitos que el negocio nos está pasando. Ahora hablaré de lo que es uno de los pilares de la nueva arquitectura, que es la orientación a microservicios, una de las estrategias de la arquitectura, en la que tenemos que discutir un poco cuál es su justificación y los elementos claves que determinan este tipo de arquitectura, que es la transaccionalidad y la escalabilidad. Es una evolución de lo que hace pocos años fue la arquitectura orientada a servicios, la arquitectura SOA, y en definitiva de lo que estamos hablando es de unos modelos y un patrón de diseño de arquitectura. La justificación de adoptar un modelo de microservicios en muchos casos viene dada porque tenemos un sistema monolítico, lo que entendemos como una aplicación única, con su base de datos, que ha ido escalando horizontalmente a medida que crecía la demanda. Pero en un momento determinado se le exige una nueva funcionalidad, como podría ser la de integrarse con API Res para hacer unas transacciones que podrían ser el caso de la inclusión de una serie de vídeos a través de un endpoint y otro endpoint diferente para la consulta de usuarios, de manera que tendríamos por este lado una contestación de un JSON con el resumen para ese usuario de su nombre y el número de vídeos que ha subido a la plataforma. En esta situación podemos tener el imprevisto de que si por una acción comercial el número de peticiones se dispara por el endpoint de entrada, tendremos que tanto la aplicación como la base de datos de datos, pues sufre una indisponibilidad por falta de recursos o por dimensionamiento que se verá en la respuesta por la parte del endpoint de usuarios por timeout y errores. Entonces, con este modelo hay una ventaja clara, que es que un modelo monolítico es simple en su esencia, fácil de entender. Por lo tanto, las tecnologías que maneja también son sencillas, ya que suelen ser legacies, por lo tanto bien conocidas y de manera que los cambios se aplican fácilmente, pero en su contra está que son difíciles de escalar, no solo en el sentido de la infraestructura de la plataforma, sino de los propios equipos de desarrollo. Si en un modo determinado hay que incorporar muchos cambios, el equipo crece, pues trabajar sobre un solo repositorio, pues conlleva una serie de dificultades de bloqueos y de actualizaciones y de organización del trabajo. Por alguna parte también despliegues muy pesados, si hay que desplegar todo el bloque de código en la aplicación grande y el escalado en muchos casos es ineficaz o encuentra límites, límites propios del producto de base de datos o de servidor de aplicaciones, que nos llevará a necesitar migraciones adicionales para poder escalar. Bien, una de las soluciones es, evidentemente, transformar ese monolito en una serie de microservicios. En este caso tendríamos uno para el servicio de vídeo y otro diferente para el servicio que nos va a contestar las peticiones de información de usuarios. Bajo ese mismo escenario de un incremento de peticiones, pues, bueno, ¿qué problema tendríamos? Que como compartimos una sola base de datos, ese será el punto de fallo, ese será el problema de dimensionamiento y escalado que tengamos, aunque los servicios los hayamos dividido. En este punto ya tenemos un incremento en la complejidad como uno de los inconvenientes, pero ya habremos resuelto la problemática de segmentar los equipos de desarrollo y de los frameworks. Tenemos gente especializada, en este caso, para la codificación de vídeo, que trabaja con sus frameworks, sus sprints, y otra gente dedicada a la base de datos backoffice y otra a la aplicación de servicio. También tenemos un autoescalado selectivo. Bajo demanda podemos escalar una u otra parte, uno u otro servicio, una parte de la plataforma u otra, y esta sería una de las ventajas. Bueno, la siguiente evolución, la siguiente interacción para evitar este punto de fallo en la base de datos se intuye como la división de lo que es el modelo de datos, la persistencia de la información en dominios, que es lo que entendemos como la parte de información de la que cada servicio es propietario. De manera que cada servicio maneja, efectos de inserciones, borrado y actualizaciones, el dominio de datos que gestiona funcionalmente según su caso de uso. Para que la cadena y la secuencia de la transacción pueda avanzar, entre los servicios requeriremos endpoints adicionales internos, como es este caso del medio, para que finalmente el cliente que pida información del usuario pueda obtenerla a través del servicio de usuarios, pero con la información que le venga del servicio de vídeos. Esto genera una serie de problemas de acoplamiento y de riesgos de caída en cadena, ya que este acoplamiento fuerte deshabilita un servicio cuando otro no le contesta. Entonces, en la práctica hay una interacción final en la que cada microservicio es autónomo por sí mismo, desde el punto de vista funcional. Más adelante explicaremos un poco cómo se gestiona este tipo de secuencia y de transacción, pero básicamente lo que hace cada servicio es atender a sus endpoints y suministrar a un bus de transacciones, de operaciones, la información para que el resto la consuma, de forma que es un estado de colas en el que la indisponibilidad de un servicio lo único que genera es retardos en otro pero no su mal función y una capacidad de resiliencia de recuperar el error en cuanto uno de los servicios está activado. Por otro lado, la presidencia de la información no se ha perdido porque reside en este servicio de mensajería Topic, está encolado, y con el tiempo todo el sistema vuelve a ser consistente, todas las transacciones se llegan a concluir. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que si se manejan aplicaciones del tipo de inventario, típicas compras, pues este modelo implica que una consulta del estado de inventario puede no ser real en un momento determinado, pero básicamente por sincronismos y por la latencia que genera la transmisión de la información a través de estos buses de peticiones. El ajuste que se debe hacer cuando el servicio está desplegado debe tender a minimizar el número de transacciones no correctas y el negocio debe ser conocedor de esta circunstancia y adicionalmente deben existir funciones y procesos de negocio que se ocupen de informar al cliente de que aunque en la compra aparecía el artículo disponible, finalmente no existe. Los microservicios son un patrón de diseño. No es el uso de frameworks como Spring Boot o contenedores como Docker Kubernetes. En una arquitectura actual, hablar de aplicaciones es hablar de microservicios bajo principios de software como servicio. De hecho, el factor especifica una serie de paradigmas que aplican a los microservicios en muchos aspectos. Desde el punto de vista de diseño, cuando hablamos de microservicios, es muy importante que tengan un contrato claro. La especificación de su endpoint sea agnóstica de cualquier infraestructura y de la arquitectura. Los microservicios tienen que estar diseñados de una forma orientada a las funciones de negocio. Tienen que ser resilientes. Tenemos que saber que los microservicios tienen fallos, caerán y deben recuperarse. Tenemos que diseñarlos para que la recuperación mantenga consistencia y, bueno, utiliza una serie de servicios para descubrirse y encontrarse en el ecosistema. Deben estar completamente desacoplados de librerías y funciones con otros servicios. En definitiva, deben tener una función muy granular. De ahí viene un poco el término micro, no por el tamaño. Un microservicio puede ser grande, pero su función debe ser granular. Debe ser experto en una cosa y dueño de su dominio de datos únicamente. Alineado con el caso de uso que esté resolviendo. Desde el punto de vista de desarrollo, debe tener un código estructurado. Declarativo y bajo el control de versiones, ya que trabajar con microservicios está muy alineado con equipos de trabajo ágiles, orientados a producto, que deben trabajar de forma independiente también, aunque estén en la misma empresa. Tiene sentido con diferentes equipos y metodologías Agile. Desde el punto de vista de despliegue, los servicios tienen que ser capaces de nacer y morir en un ecosistema. Tienen que tener sus llamadas a servicios de autoconfiguración, de identificación de entornos y la capacidad de atender a sistemas externos funcionales de plataforma como autoescalado, balanceo, etc. Aunque nuestra arquitectura esté desplegada completamente en microservicios, si el proceso que están implementando es muy grande, podemos tener realmente un modelito con muchas dependencias y un gran acoplamiento de microservicios, lo que conlleva a riesgos como fallas de encadena y dependencias circulares. En este caso, el equilibrio está en subdividir este proceso de negocio en los casos de uso suficientes como para generar las mínimas duplicidades de los microservicios, ya que los tendremos que instanciar, tendremos que duplicar las instancias de los microservicios para hacer que los procesos sean independientes entre sí. Luego, con los resultados, necesitaremos un orquestador que componga la secuencia y la transacción final. Cuando tenemos pensado en desarrollar una aplicación en microservicios y venimos de un mundo legacy con aplicaciones monolíticas, por ende transaccionales, tenemos que hacer dentro de la labor de arquitectura un planteamiento claro de qué va a significar la transacción en este nuevo diseño. En el mundo monolítico tenemos muy claro que es una transacción, es un estado consistente que evoluciona a otro también consistente a través de una serie de pasos que pueden ser exitosos o no. Si no lo son, volvemos a una consistencia de estado inicial. En el mundo distribuido de microservicios también es posible entender una transaccionalidad, pero si queremos reproducir este mismo modelo será muy compleja. Para hacer este trabajo de diseño existe una serie de recomendaciones. La primera recomendación es, ¿realmente necesitamos las transacciones? ¿Podemos evitar tener transacciones? Porque hay un buen artículo en Wikipedia sobre las falacias de la computación distribuida en la que deja patente problemas que podemos encontrar si optamos por tener transacciones. Las latencias no van a ser ceros, las latencias son mucho más grandes que en un sistema monolítico. El ancho de banda está distribuido por un montón de, en muchos casos, por varias capas de despliegues, de data centers, topologías mucho más complejas. Por ende, una inestabilidad en las comunicaciones y en la red, un costo de comunicaciones y en la red más elevado. Por lo tanto, el primer paso es revisar la arquitectura y diseñarla para que la transaccionalidad sea entendible y sea adaptable a un sistema de microservicios. Que es repasar un poquito y aplicar los paradigmas que hemos visto antes, en el que tiene que haber una granulidad clara, cada microservicio es responsable de su dominio y de su comunicación. Cada servicio es dueño de un dominio de datos, que no tiene nada que ver con el modelo relacional que podamos haber tenido. La tabla no es un dominio. Hay que definir agregados de estos dominios de manera que podamos reducir la transaccionalidad. Es el caso de un sistema de inventario en el que podemos hacer sumas y descuentos al valor de inventario, pero el estado del inventario en un momento determinado puede ser un snapshot, se puede definir y puede ser un dominio más de un servicio. Tenemos que descubrir los puntos críticos basados en esas carencias que tiene el modelo, como pueden ser los tiempos por latencia, los volúmenes que vamos a necesitar en cada uno de los nodos de esa red de microservicios. Y finalmente, entender, según vimos, por el modelo más extendido de microservicios, en el que vamos a tener un bus de peticiones. En este bus de eventos, tenemos que tener en cuenta las consideraciones de latencia, de la persistencia de información, efectos de, por ejemplo, una aplicación de Business Intelligence en que hace reporting. En ese caso, requiere un tratamiento especial. Y con esto, bueno, podemos ir avanzando en qué modelo transaccional podemos implementar sobre una serie de buenas prácticas que ya están aplicadas en muchos casos. A la hora de implementar la transaccionalidad, hay una serie de soluciones y buenas prácticas y modelos que se han implementado, de los que tenemos varios ejemplos. Básicamente, todos se basan en que, bueno, los eventos de una transacción pueden fallar. Tenemos que estar preparados para ello. El más simple es el de disponer de un orquestador, un commander, que conoce la secuencia de instrucciones a ejecutar y las coordina en una forma selectiva. Bueno, el commander, cuando se encuentra aquí una de las operaciones más exitosas, debe hacer una ampliación de reintentos. Tenemos que pensar que los servicios, en muchos casos, son desechables. Entonces, en una situación de autoescalado, de incidencia, un servicio puede estar no disponible. Por ejemplo, dentro de nuestra transacción podemos tener llamadas a servicios externos, como pueden ser SMS. Por lo tanto, tenemos que gestionar la propiedad de esta arquitectura, de ser capaces de controlar la duplicidad de las ejecuciones, lo que llamamos indempotencia. Una de las soluciones más evolucionadas y apoyadas en sistemas que tienen aún su parte legacy, su base de datos transaccional, es la de utilizar los logs transaccionales que cualquier base de datos actual, Postgres, Oracle, nos da, que es un registro de lo que ha hecho la base de datos cuando ha completado la transacción. Eso es el patrón que podemos utilizar para orquestar, como hacía el commander de la solución anterior, para orquestar la secuencia de llamadas a nuestros servicios, de manera que estamos implementando la función de negocio y lo que nos están pidiendo. Este sería el caso que tendríamos para un ejemplo como el de la gestión de la ocupación del autobús. La solución adecuada para este sería la de Event Sourcing o CQDRS, en el que tenemos una arquitectura de microservicios orientada a eventos. Básicamente a lecturas y escrituras que están separadas. En nuestro ejemplo, tendríamos un evento que llamaría a un servicio para contar un pasajero que sube al autobús, otro para descontar un pasajero que se baja. ¿Qué pasa? Que si luego necesitamos dominios de datos agregados, como podría ser el de la ocupación del autobús, tendríamos un problema de cómputo, en el que ese registro de eventos tendríamos que recorrerlo desde sabidos cuándo para poder tener el valor de qué ocupación tiene el autobús en un momento determinado. Hay soluciones de hacer dominios agregados, como puede sonar en una shop, que se pueden guardar también en el bus de eventos. Y ante la petición de cuál es la ocupación en un momento determinado, pues podríamos buscar el último snapshot y hacer un cálculo mucho más simple. Es más común la utilización del patrón sagas, que es similar al primero, en el que se define la transacción como una máquina de estados. Un ejemplo típico es el de la reserva de un paquete turístico, en el que tenemos cada uno de los productos del paquete, renta car, hotel, lo tenemos como un evento que forma parte de la transacción. La diferencia de sagas es que contempla que esta máquina de estados ante el fallo de uno de los eventos volvería a un estado inicial con una serie de mecanismos de compensación que no vienen a ser más que otras operaciones de los mismos microservicios, siempre aditivas, sería una inserción más, para volver al estado de consistencia inicial. Si hemos hecho la reserva de coche y la de hotel no se ha podido hacer, la reserva de coche se anula, no se borra. Finalmente, uno de los aspectos más importantes de la arquitectura de microservicios es la posibilidad del escalado que nos ofrece este tipo de diseño de arquitectura. Hay varios casos paradigmáticos, pero el de Netflix es uno de los más conocidos. Netflix es una empresa relativamente reciente en el mundo online, en la que en el año 2009 contaba con unos 13, poco más de 13 millones de usuarios y en el año 2019 ha alcanzado cerca de 500 millones. Esto es un reto para cualquier compañía y cualquier plataforma de servicios y además, si se trata, como en este caso, de unos servicios online en multidispositivo con servicios de streaming de vídeo que implica unos anchos de banda importantes, gran coste en comunicaciones y incapacidad de cálculo, pues se hace un reto bastante complicado. ¿Cómo Netflix alcanzó el objetivo de dar servicio a todo esto? Y sobre todo, ¿cómo consigue al día de hoy adaptarse a picos de demanda como pudo ser la emisión del último capítulo de Juego de Tronos, en el que en un momento determinado hubo muchos más usuarios de lo normal? Y sobre todo, ¿no? Y sobre todo que después de ese evento tuvieron la capacidad de volver a la línea base de servicio sin necesitar una inversión de hardware que hubiera quedado en desuso, ¿no? Entonces, para alcanzar este nivel de servicio, pues Netflix ha hecho una serie de... ha llegado una serie de hitos, una estrategia que básicamente se define en cuatro puntos. El primero de ellos es la utilización de una infraestructura en la nube. ¿Por qué? Porque es hardware bajo demanda, no tienes que hacer la provisión de máquinas. Esto lo diferencia básicamente de cualquier nube privada que podamos tener o en premis en la que la inversión de hardware la hemos hecho nosotros y aunque dejemos de usarlo, el coste se mantiene. Otra clave para esto es que los microservicios como tales están encapsulados y virtualizados. Ellos utilizan la tecnología de contenedores Docker en la que un microservicio se instancia en un Docker. Este microservicio se ejecuta en un contenedor, el contenedor corre bajo un servidor virtual y un conjunto de servidores virtuales forman un clúster. Para que todo esto funcione y se despliegue de una forma agnóstica a la plataforma de nube que se esté usando, ellos usan Kubernetes y otra serie de servicios de infraestructura definida como código que les permite toda la complejidad subyacente a la definición de servicios y de servidores, datos, balanceadores y todo esto se puede construir de una forma automática. Por lo tanto, con una serie de indicadores de los servicios de balanceo, de los gestores de API, los API Gateway, que pueden estar como frontales de toda la carga de llamadas, con esos indicadores todos los servicios de nube nos dan la posibilidad de autoescalar nuestros servicios. De manera que cualquier servicio nuevo se incorpora al ecosistema utilizando otros servicios propios de la infraestructura como son servicios de discovery, registros de servicios, DNS, etc.